Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme Aunque yo creo que va a ser nuevo personaje de Blade Último uniforme de la actualización que, pues se divirtieron esta actualización Nuestros amigos de Ned Marley nos fueron sacando uniforme por semana Entonces pues bueno, ya estamos a víspera de la siguiente actualización Así que pues nada, vamos a probar que tal está Blade Valdrá la pena, porque es meramente puro uniforme Así que tengo mis dudas, pero pues vayamos a descubrirlo todos juntos ¡Drago! Y antes de proseguir con la review, quiero enviar un gran saludo a Yeyo Muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review de Blade Y también vamos a ver el tema de los cromos Este cromo, la verdad, estos dos cromos la verdad es que me encantan Este lloraría un poco el nivel, pero bueno, todo lo demás está bastante bien Tenemos 29 de recuarga Recuarga Tenemos 29 de recarga, 42 de todos los ataques 22 físicos y 24 de energía 42 de todos los ataques, es una tremenda bestialidad Tenemos por aquí a Blade Puesto 24, nivel mundial Tenemos 27243 de ataque físico La verdad es que se me hace bastante ataque Para no tener ni trascender potencial, ni habilidad 6 Ni nada más que puro uniforme Tenemos la velocidad de ataque Daño crítico, ignorar defensa y la recarga al máximo Tenemos que es combate, un manovarón superhéroe Tenemos maestro en armas Que puede ser potenciado con el nuevo uniforme de Taskmaster Y curación Se aplica a ti 5% de aumento en la probabilidad de recuperación Tenemos todo el equipo como debe ser en 25 Muchas, muchas, muchas bendiciones para ti y para todos ustedes Tenemos aquí Todo en 6 Obviamente ya es tier 2 El tier 2 la verdad es que es bastante Malo, la verdad Tenemos ignorar esquiva con el 30% El daño de la habilidad aumenta en 40 Y el adicional en 25 La habilidad número 1 Tiene daño de desangrado con eliminar elasticidad La habilidad número 2 Tiene 70% de probabilidad de esquivar de ataque Reducción de todas las defensas Acumulado hasta el 50% con ignorar inmunidad Bastante bueno La habilidad número 3 Tiene daño de camadura Superarmadura Inmunidad todo el daño Y aumento en todos los ataques Ok, la 3 para potenciarnos poquito La número 4 Inflinge daño de desangrado Aturdimiento con silencio Y la número 5 Inflinge daño de desangrado De desangrado Y la número 5 Inflinge daño de desangrado Por un segundo Eliminar elasticidad con aturdimiento Y 70% de posibilidad O probabilidad de esquivar el ataque Con reducción del 8% De todas las defensas acumulables Hasta el 50% con ignoran inmunidad Y a nosotros nos da invencible Por 6 segundos Entonces lo mejor podría ser Usar la 2 Si se puede cancelar Cancelarla por la 3 Para potenciarnos Y luego usamos la 5 Que vuelve a reducir defensas Y aparte nos da invencible Tenemos la pasiva Probabilidad de activación Al usar un potenciador Robo de PG Se aplica a ti Eliminar todas las mermas Con aumenta todos los ataques Y defensas en 25% Supongo que esto se lo cambiaron Porque pues es Blade Y tenemos el liderazgo Probabilidad de activación Al atacar con una probabilidad De 25% Se aplica a ti O bueno no dice Recupera PG Valora igual al 8% Del daño inflinkido al enemigo No puede sobrepasar Del 0,5% total del PG Bueno el liderazgo Es más de lo mismo A no ser de que Este chetado Pero pues bueno Ya lo probaremos Tenemos puesto tipo 4 Tenemos fuerza de Hulk Cabredo Todos los hisos despertados Tenemos un PC de energía Bastante chetado Y tenemos el uniforme De los vengadores En mítico Obviamente esta review Pues para que lo probamos Con estas dos cochinadas Mejor Únicamente lo probamos Con el uniforme nuevo Porque esto es obligatorio Si te gusta Blade Y que efecto da el uniforme Cambia los efectos De la habilidad Sentidos vampirico Se aplica a ti Aumenta el daño Por impacto en cadena En 15% Cuando atacas Que la verdad No me acuerdo En la beta Que era lo que tenía Que efecto tenía Pero pues bueno Después de haber revisado El uniforme De caballero Luna Y ver que si tenía En la beta Aumenta el daño Por impacto en cadena Deduzco que este también Voy a buscar por ahí En los videos Que bonificación Tenía en la beta Y a ver si lo habrán cambiado Cambiaron la pasiva Si Me imaginé Que habían cambiado La pasiva Aparte de todas las habilidades Entonces pues bueno Vamos a ver La vista preliminar De las habilidades De saber Que es lo que nos Está regalando Este nuevo uniforme Aunque estaría bien Para echarnos unas risas Ver cuánto ha cambiado El personaje Así que comencemos Tenemos la habilidad Número 1 Increíble La mejor habilidad Jamás vista en el mundo Vean Y ya Y ya Es todo La habilidad Número 2 Hasta No sé si fue Mi imaginación O le salió Un esquiva No sabía que esos Te podían esquivar La habilidad Número 4 Pues bueno Ya la piqué sin querer Creo que esto también Había tenido algún rework Digo Tiene tanto tiempo En el juego Que posiblemente Esta habilidad Se la cambiaron O esa es la habilidad Que siempre he tenido De base del personaje Y yo como lo uso Muy poquito Pues ni me acuerdo Esa creo que se potenciaba Si Esto es una mierda Y luego la habilidad Número 5 De esquivó ¿Vieron? ¿Se fijaron? Wow Creo que estoy quedando Medio loco Pero les juro Que vi ahí Una esquiva Y bueno Ahora vamos a probar Vamos a probar El nuevo personaje Porque si le compras El uniforme Debe de ser Completamente diferente Eh Pues digo No tiene ningún tipo De protección Entonces esta habilidad Es bastante inútil A menos de Tierra de sombras Pues te puede funcionar Posiblemente en conquista Pueda funcionarte Para aturdir un poquito Pero pues hasta ahí La habilidad Número 2 ¿Qué tiene? Uy Esto es muy malo Tiene el efecto De reducir defensa Hasta el final De la habilidad Esto es horrendo ¿Por qué? Esto en jefe mundial Va a estar medio complicado De utilizar La habilidad Número 3 Que tiene Inmunidad A todo el daño Y aparte Tenemos probabilidad De esquivar el ataque Ah no es cierto Con la número 2 Teníamos la probabilidad De esquivar el ataque Eh Si 45% Puede ser Que dentro de ese 45% Puedas Terminar el ataque Y reducirle Las defensas Al jefe Ya lo veremos Y luego la número 3 ¿Qué era lo que tenía? Tiene iframe Aunque sea Tiene daño de quemadura Y a nosotros Nos da superarmadura Inmunidad Todo el daño Y aumento En todos los ataques Entonces desde que la usa Casi casi Tiene iframe Eh A la mitad de la habilidad Se queda así Veamos si se puede cancelar Cuando se le acabe el iframe Bueno Igual si te quedas más cerca No Como que está hecho Para que no la puedas cancelar Porque se aleja del enemigo Ok La número 4 ¿Qué tenemos? Iframe 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 Infinito Esta habilidad Es lo único que me ha gustado Del personaje Siéndoles meramente sincero Desde que la usa Se protege ¿Y qué efecto tiene? Daño de sangrado Con aturdimiento Y silencio Nada en plan muy útil Y la número 5 Tiene invencible Por 6 segundos La reducción de defensa Nuevamente vuelve a caer Hasta el final De la habilidad Que lo sigo viendo Como un punto Bastante negativo Ay Blade 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 ¿Qué les digo? O sea Se supone que se debería De potenciar Ah no Perdón No me he equivocado Ok La reducción de defensa En ambas habilidades Es bastante Feo Y pues vamos a probarlo Y pues vamos a probarlo A ver Que tanto nos Motiva el uniforme Porque creo que Está mucho mejor El del caballero Luna Ay bueno Y se me olvidaba Que uniforme nos pide El uniforme de cráneo rojo De Hydra El uniforme de Maffrost de Fenix 5 El uniforme de Máquina de guerra De Endgame El uniforme de Black Widow De Black Widow Y el uniforme De la cosa O de la mole De Future Foundation Pregunta seria ¿Será Blade capaz De poderse pasar La misión dimensional Fase número 15 En modo automático Con el liderazgo De recuperación? Pues queden saberlo Porque la verdad Yo también Quiero descubrirlo Comentar que La misión de Odín En esta cuenta No la tenemos disponible Más que nada Porque nos faltaba Subir unos dos personajes A nivel 70 Entonces pues bueno La misión de Odín No se va a poder hacer Más sin embargo Vamos a probarlo Yo creo que Como es nivel 70 En una fase 35 De medianoche Para ver Cómo va avanzando Aunque bueno Es que es Blade No le tengo Mucha confianza No por la equipación La equipación Es que está bastante bien Los cromos Están bastante bien Sino por la composición Del personaje Si se fijan Es buen personaje Haciendo daño en área Vean, vean, vean Arrasa con todo Lo que se encuentra En el mapa Inclusive las balas Perdidas Que tira Con la habilidad Número 3 Puede inclusive Encestar a los enemigos Lo que me preocupa Son dos cosas Bueno De hecho Nomás es uno Que es un vampiro Bueno Un cazavampiros Un cazamonstruos Que es Blade Que es un cazavampiros ¿No? O es un vampiro Creo que es un vampiro Hoy tengo dudas Creo que tenemos Que hacer un aprendiendo Con Gun de Blade Porque la verdad Porque la verdad No lo conozco Pero Se va a ser extraño Que solamente Con el liderazgo Se recupere Y va a ser extraña Extrañamente Cuando alguien Lleve el liderazgo De Blade Entonces Digo Si es un vampiro O es un cazavampiro No sé Ahorita vamos a hacer La sección Aprendiendo con Gun Para saberlo Pero Se va a ser raro Que no se recupere El personaje Si tiene reducción De defensas Si tiene aumento De daño Por impacto En cadena Pero si es un vampiro Y da recuperación Y bueno Ha llegado Su sección Favorita La sección Que ya tenía Un poco olvidada Pero llegó Y es el momento De Aprendiendo con Gun Perfecto Su sección Favorita Donde aprenden Más que en la escuela Deberían de pagarme A mi Para que yo les de clases Perdón Pésimo chiste Ok Vamos a hablar Acerca de Blade Quien es Blade Que poderes tiene Que se supone Que hace Porque yo pienso Que es un vampiro Pero a la vez Siento que es un cazavampiros Entonces vamos a saber Que es Blade Le damos por aquí A Eric Brooks Las potentes Enzimas Que corren Por las vendas De Blade Lo hacen inmune A mordiscos de vampiros Diestro Combatiente Y versado En prácticamente Cualquier arma Conocida por el hombre Usa sus habilidades Únicas En su misión De eliminar A los chupasangres De la faz de la tierra Ah o sea Si es un cazavampiros No sé por qué En mi mente Pensaba que era un vampiro What the fuck Vamos a conocer un poco Sobre la vida De nuestro amigo Eric Brooks Nació en un prostíbulo En el barrio De Soho En Londres Inglaterra Inglaterra En el 29 Su madre Tara Brooks Era una frostifruta En el burdel De Madame Vanity Cuando su madre Tuvo complicaciones Graves de trabajo Un médico Fue convocado Que era en realidad Deacon Frost Un vampiro Que se deleitó Con ella Durante el nacimiento De Eric Y la mató Sin embargo Esto pasó Inadvertido A lo largo De ciertas enzimas En su propia sangre Al bebé Esto dio lugar A las habilidades Vampíricas de Eric Incluyendo Una útil vida Muy prolongada Y la capacidad De percibir Percibir Criaturas Sobrenaturales Así como la inmunidad Para completar El vampirismo Lo cual Lo asemeja A un Dampiro Las compañeras Prostifrutas De Brooke Se marcharon Heladas Antes de que pudieran Matar al niño También Que eso fue La creación Digamos De Eric Nació el bebé El vampiro Llegó Y le hizo El delicioso A su mamá Y las enzimas Vampíricas Cayeron Dentro de él Vamos a hablar Ahora Acerca De los poderes Y habilidades Que tiene En los cómics Debido a una enzima En su torrente sanguíneo Que resulta De una mordida De su madre Por un vampiro A dar a luz Blade Desinmune A mordeduras De vampiros Típicos Y sobrenaturales En ciertos casos También parecía Ser inmune A la hipnosis De los vampiros Sin embargo Carecía De atributos Físicos Sobrehumanos Y dependía únicamente De su considerable Habilidad Y determinación Hasta que Morbius Un vampiro atípico Y científicamente creado Lo mordió Y Blade Se convirtió En algo parecido A un Dampir Vamos a ver Que es un Dampir Porque la verdad No tengo ni la Menor idea Más que nada Lo que me dice Wikipedia Sobre el origen De los Dampiros No vampiros Dampiros No sé No sé si se pronuncia Se pronuncia De esa manera Se les atribuye Ciertas características Propias De los vampiros Heredadas De su progenitor Pero no Sus debilidades Y tendrán La capacidad De detectar A los vampiros Incluso cuando Son invisibles Así como Así como De destruirlos O detenerlos Por lo cual Eran temidos Y respetados Y solían ser Contratados Como cazadores De vampiros Una forma Como detectaban A los vampiros Era mirando a través De las mangas De su camisa Método que también Usaban para permitir A otros Ver al vampiro Los vampiros Según la tradición Podían transmitir Sus habilidades A su descendencia Como un rasgo Heredable Que no fuera Que no era posible Traspasarlo a extraños Generalmente Los vampiros Nacían después De dos generaciones Ok Entonces un vampiro Es alguien que Tiene habilidades Parecidas a los vampiros Como lo que vimos Ahorita Bueno Lo que escucharon Y aparte puede Cuando tiene El Takataka Chukuchuku En dos generaciones Su hijo O sería Su tataranieto O su nieto Tataranieto Tataranieto Debería de tener También este tipo De habilidades Pero bueno Prosigamos con Las habilidades Que tiene Blade Blade es un maestro De las artes marciales Que domina Estilos como Boxeo Capoeira Esgrima Y el Jet Kun Do El Hapkido El Jiu Jitsu El Karate De Shutura Shutukan El Kung Fu Y en Ninjutsu También es hábil Espadachín Tirador Y luchador Callejero Él es experto En el uso De cuchillos Arrojadizos Dulomerte De cuchillos Duelo a muerte Con cuchillos Es muy conocedor Del saber Vampírico Y de lo Sobrenatural Ok Vamos a comenzar Con la fase 30 De medianoche Próxima Y parece ser Que no estaba tan perdido Con respecto A quien es Blade Es un cazavampiros Y a la vez Es un vampiro Bueno un dampiro Entonces vamos a ver Que tal está Blade El nuevo uniforme Recuerden que en esta actualización Tenemos ya El Como sea El conocimiento De que todos los personajes Que entraron Tienen una defensa Bastante mierder Entonces esperemos Que Blade Pueda Tener un poquito Mejor defensa Aunque la verdad Tengo que comentarles Que como se mueve mucho Es un poco complicado Que le puedan Encestar varios golpes Tendrías que estar Bastante quieto Para que te den En la mal Pero también Otra cosa A destacar Es el daño Que tiene Si se fijan Una fase 30 Se lo está haciendo Bastante fácil Y la recarga De habilidad A diferencia Por ejemplo De Ghost Rider Esta Las habilidades de Blade Recargan bastante Rápido Porque recuerden Que Ghost Rider Tarda Y tardará Muchísimo En recargar Sus habilidades Entonces Ventajas Mucho mejores A comparación De Ghost Rider Ya le vi El daño Si es inferior A Ghost Rider La defensa Pues ahí se da La velocidad De movimiento También es bastante Baja A pesar de que Creo Que aquí lo tenemos Al máximo Así que Órale Vamos a volverlo A intentar Pero ahora Con el liderazgo De Blade Vamos a bajarle Un poco el daño Vamos a activar El tema de la recuperación A ver si eso Nos puede ayudar Un poco Así que Lo mejor que va a hacer Es usar la número 3 Y usar la número 5 Y hacernos esa rotación Porque son las dos habilidades Que nos daban Invencible Inmunidades Entonces Yo creo que lo mejor Para Blade Va a ser simplemente Spamear estas dos habilidades Y rezar Para que no te las corten Entonces Pues si se fijan También El tema De la De la recuperación Es muy Esporádica O sea No es nada seguro Vean 200 200 Vean La defensa Es muy 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 mala Entonces Aunque sea Aunque sea El daño del personaje Sin Este Liderazgo De ataque Pues la verdad Es que Hace algo de daño Bueno no De hecho Hace bastante daño Para tener Liderazgo De robar 200 de vida Eso si Le hubieran mejorado Eso Porque es bastante Absurdo Sabes Recuperarse De 200 En 200 Es 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 horrendo Si la neta Tengo que admitir Que ahí si se mamaron Los personajes En general De la actualización Como que les faltan Les faltó Creatividad O les faltó algo Porque Por ejemplo Este que solamente Se recupere De 200 En 200 Si se me hace Un poco Burla Entonces Y luego Es que no es que Siempre se vaya A recuperar 200 Sabes Es cuando Ataca con cierta Probabilidad Es cuando dice Ah Espérate Que me sé Recuperar Entonces El daño Si estará bien Las habilidades La verdad Están interesantes La defensa Es una mierda Como todo lo De esta actualización Pero Pues vamos a volver A intentar Porque me quedé En la vida 4 Ok Vamos a probar Último intento Volví a poner El ataque El liderazgo De todos los ataques Más que nada Pongo este equipo Porque la verdad Es que no tiene Muchos links Con muchos personajes Blade Entonces Vamos a ver Que tal está La rotación Que Ya me fijé Que puede ser La mejorcita Es la 3 Luego la 5 Si no te la cancelan Mejor Porque le bajas La defensa Luego usas la 4 Que es full life frame La cancelas Usas la 3 Que nos da invencible Y luego vuelves A utilizar la número 5 Y cuando bajes Las defensas Pum Usas la número 4 Rápido Y El daño Así es bueno En 30 segundos Ya estamos En la vida Número 10 El daño De Blade Es bueno Hay que protegerlo Mucho Y esta es la mejor Manera que me pude Encontrar Después de estarlo Probando un ratito Para que el personaje En si Quede vivo Entonces es la 3 Luego la 5 Si te la cortan Pues vales Cacahuate La habilidad Número 4 No te confíes Mucho Hay que Dejar que se Hay que cortarla Antes de que termine La habilidad Porque si la dejas Uy ahí por ejemplo La cagué Si la dejas terminar Lo más seguro Es que te maten Porque el personaje No tiene defensa Pero a diferencia De Ghost Rider Este es un personaje Al cual puedes utilizar Y protegerte más O sea Es muy fácil Jugar con él Ya después de que lo pruebas Unas dos o tres veces Le encuentras El juguito Al personaje Entonces está Bastante bien Ahí es donde les digo La habilidad número 4 La tienen que cortar Si dejan Si dejan que se termine Lo más seguro Es que los maten Ahí Cuando toque el piso Córtala Usa la número 3 Terminala Y luego usa la otra Cambia el personaje Si te van a caer Rayos morados Porque te vas a morir Y la verdad Es que el daño De Blade Es bueno También tengan en cuenta La equipación Que tenemos En esta cuenta Que está súper bien equipado Digo Para hacer Blade La verdad Es que está súper bien equipado Entonces Ténganlo en cuenta La habilidad número 5 Como ya se pudieron percatar Se las pueden cortar También de manera Bastante sencilla Pero bueno Es simplemente agarrarle Un poquito El tema De los movimientos A las habilidades Y es un personaje Que puedes agarrar Unas Una secuencia Bastante sencilla Si se fija Ni la 2 Ni la 1 Usas la 3 Que se termine Luego usas la 5 Dejas que se termine La 4 Antes de que toque el piso Cancélala por la 3 Pero es un personaje Que 100% Requiere tener La recarga de habilidad Al máximo Y pues bueno Para concluir Esta actualización Puedo decir Unas cositas En el tema De los uniformes El que de verdad Es más divertido jugar Es con Blade En tema de que Pum 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 Cambias habilidades Por aquí Por allá Por aquí El que más daño hace A mi parecer Es God Rider Y el personaje Que más vale la pena Mejorar Es Caballero Luna Que triangulada Tan extraña Hice aquí ¿No? ¿Por qué? Caballero Luna Vale mejorarlo Para trascender El potencial O sea Sacar la habilidad Número 6 Y trascenderlo Hace un daño Bastante bueno God Rider Hace un daño Espectacular Las habilidades Son algo Basura Sobre todo La 4 Es guácala La 4 Si va a dar Bastante asco Pero Es un personaje Que si va a hacer daño Y Blade Es el personaje Con el que más Te vas a divertir Jugando Porque es hacer Un pequeño Circuito de habilidades Y te lo pasa Si se fijan Creo que ni siquiera Me hicieron mucho daño Tal vez si me hicieron daño No me acuerdo Y pues El tema de Doctor Strange Si ya lo tienes Mejorado Con el uniforme anterior Y ya no lo usas No compres el uniforme No vale la pena Condor Papu Igual Si lo tienes Y lo quieres usar Cómprale el uniforme Pero no son No son uniformes Que te vayas a morir Si los tienes O no los tienes En plan Si quieres mejorar Uniformes De personajes Que son más baratos Aparte de que Subes los uniformes Con bios Yo te recomendaría Por utilidad El de Moon Knight Ese si Trascenderlo Al máximo Moon Knight La verdad queda muy bien Después me iría Pues ya ahora Así a gusto Si te gustan Las calaveras O te gustan Los vampiros Ghost Rider Y Blade La verdad Está bien Te mejoran al personaje Te los dejan útiles Para como está el juego Pero no son uniformes Que si no los tienes Te vayas a morir Entonces Lo mejor O el mejor Cambio En los personajes De esta actualización A mi gusto Fue Moon Knight Pero solo Por la habilidad Y el trascender potencial Porque si no Serían los tres uniformes La misma madre Entonces aquí voy Dejando este video Espero que les haya gustado Si es así Recuerden dejar un gran like Y si eres nuevo Te invito a que te suscribes Y dejes Un comentario muy bonito Y actives la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise cuando esté en directo Suba un video nuevo Al canal Pues nada Ah cierto Se me olvidaba La palabra secreta Si llegaron hasta acá Dejen Agárrame el vampiro En los comentarios Y sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión